Definido por su actual técnico Galtier como el jugador más intenso y el que da más equilibrio al conjunto del PSG. El jugador reacciona de la semana escogido por ustedes a través de sus votaciones. Es Neymar en este momento el pichichi de la Liga 1. Borna Cottage vivió una semana de ensueño no solamente por vencer por supuesto a figuras claves como Stefano Cisipaz y Rafael Nadal, sino por reclamar el título de la TP1000 de Cincinnati. Tomás en el Minuto Rolex. Bueno, se escuchaban, ahora nos ven, caro padrón, Paulina García Robles, repasando por supuesto todo lo que nos dejó el fin de semana, además de lo que ha pasado, bueno, este lunes por la mañana, varios equipos que no la pasaron tan bien el fin de semana, hablando por supuesto de Cruz Azul y los Pumas. La resaca del fin de semana no solamente la tiene usted, espero que no, espero que no, me va con moderación. La tienen Cruz Azul y los Pumas después de sendas goleadas. Así les damos la bienvenida a esta edición de SportsCenter, caro padrón, Paulina García Robles, que bueno que nos acompañen, ya les comentábamos, pues bueno, vamos a tener actividad en las Little Leagues, pero claro, también platicar lo que ha sucedido en la Liga MX. Ni qué decirle a estas dos aficiones que sufrieron el fin de semana y que probablemente hoy no sé si estarán tan pendientes de SportsCenter para... No les recuerde, de hecho, goleadas, dos, las vividas por Pumas y Cruz Azul, bueno, cada uno, una más histórica que otra, pero repasamos primero la de los Pumas. Borna Cottage vivió una semana de ensueño, no solamente por vencer, por supuesto, a figuras claves como Estefano Citzipaz y Rafael Nadal, sino por reclamar el título de la TP1000 de Cincinnati. Esto más en el Minuto Rolex. En México, así que estén muy pendientes de esa transmisión. Así es, nosotros entonces por el momento nos vamos a despedir para dejarlos con la actividad de las Ligas Pequeñas, caro padrón, Paulina García Robles, más adelante estaremos regresando para que nos acompañen. Chao, chao. Nos vamos a despedir de esta edición de SportsCenter, pero quédense, pues hay actividad de las grandes ligas para ESPN1 y Centroamérica, Mets frente a los Yankees. Así es, el clásico de Nueva York, la serie del Subway. Gracias por acompañarnos, Paulina García Robles y yo soy caro padrón, un placer. Y por cierto, en las siguientes ediciones SportsCenter, John Southwhip hablaba de una posible incorporación nueva al conjunto de la América, de Brian Rodríguez. Así que estén muy pendientes de los avances. Gracias por estar ahí. Chao, chao.